Pero de un momento a otro, cuando llega a este país comienza a estudiar en una high school y cuando está estudiando en la high school, va a la escuela también, va a su iglesia y todo iba muy bien y comenzó a conocer nuevos amigos, nuevas amistades. Pero algo que me impresiona de este joven es que él conoce a una señorita. Mientras estaban en la high school, daban ciertos cultos cristianos como estamos nosotros aquí reunidos. Había cierto club que ellos le llamaban el club de los cristianos, donde se iba a predicar y una joven se le dice, tú eres cristiano. Y él dice, sí, yo soy pentecostal. La joven lo reconocía porque él danzaba y hablaba en una lengua terrible. Tal vez como la que usted escucha que yo hablo en esta noche. Tal vez como la que usted escucha que hable el pastor Juan Carlos. Tal vez como el que habla a su hermano que está a su lado. Lo que pasa es que sentimos algo y se llama Espíritu Santo de Dios. Y mientras esta joven pasaba por todo eso, recuerdo que conocía ciertos amigos y estos jóvenes no estaban en buenos pasos. Su madre con mucho dolor, con mucha dificultad lo trajo a este país, a él y a su hermana. Y cuando lo trae a este país, él estudiaba, pero comenzó a conocer a esos jóvenes. Y dijo, yo voy a predicarle a ellos. Una señora que lo quiere mucho, hasta el sol de hoy a ese joven le dijo, no vayas. Donde ellos, que ellos vengan a ti. El joven cerró el oído y dijo, no, yo voy a ir. Porque yo soy cristiano y yo sé que Dios me va a respaldar. Ok, Dios lo respaldaba, pero llegó un momento donde ya él no oraba. Dejó de orar y de ayunar, de buscar a Dios. Porque siempre estaba con sus amistades. Su madre le decía, pero porque ella tú no ora. Le decía, mami, tranquila. Viene y mientras aquellos jóvenes estaban en aquella high school, tenían cierto grupo, cierta organización. Una ganga, para que me entienda mejor, una pandilla, como usted le llame. Y aquel joven dijo, yo me voy a ser miembro de esa pandilla. Para que esos jóvenes vengan a los pies de Cristo. Aquel joven se hace uno más de ellos. Lo ponen en cierta aprobación. Ya el joven no iba a la iglesia. Dejó de orar y de ayunar. Cuando esto ocurre en la vida de aquel joven. Sacar a Bacay, padre, la gloria es tuya. Aquel joven se descuidó. Su madre le dice, me voy para Puerto Rico. Con tus hermanos, por el hecho de que su padrastro falleció. Y mientras él decía, yo no me voy para Puerto Rico. Me quedo en este país con mis amigos. Recuerdo que en cierta ocasión, después de que él se hizo muy amigo. Después de ellos, hubo ciertos problemas. Aquel joven comenzó a caminar con esos jovencitos. Y un día, en un problema que comenzó a pelear en una ciudad. El joven que predicaba, ya no predicaba. El que decía, Cristo te ama. Ya no decía, Cristo te ama. Lo perdió todo porque cayó en la calle. Ya tomaba alcohol. Con apenas 17 años. A la edad de 18 años, mientras transcurrían los tiempos. Pero algo que me gusta es del joven. Que mientras aquel joven tiene un problema. Comienza cierta pelea. Y uno de sus amigos le dice a él, vamos para arriba porque se arma un problema. Había un promedio de 300 jóvenes. Y en aquel problema, él sube, saca un cuchillo. Cuando saca el cuchillo, ve otro joven y trata de agredirlo con el cuchillo. Aquel joven ya no era cristiano. Tomó el cuchillo y le tiró un promedio de cinco puñaladas. Tratando de matar al otro joven, pero falló. Cuando vuelve para la escuela, sus amigos le decían. No conocíamos esa parte tuya. Luego de que eso ocurre, a uno de sus amigos lo cogen. Y le entran apuñaladas por todo su cuerpo. El joven queda casi muerto. Cuando aquel muchacho se entera de que eso ocurre. Él dice, vamos para allá a pelear. Y cuando llega el problema, en la noche, ya no andaba con 300 ni 200. Llegaron más de 600 jóvenes en una ciudad. Almados todos. Y decían, esta noche se va a respetar la ciudad de Union City, New Jersey. Mientras aquellos jóvenes peleaban. Aquel joven que se veía de cuidado, que ya no era cristiano. Tomó un batón en la mano. Y le dice a uno, ese es uno de ellos. Y comienzan a correr detrás de aquel muchacho. Cuando aquel joven lo toman. Mientras lo agolpean. El joven llega a un lado y lo alcanza en el piso. Y llega con un bastón de gol y le dice con permiso. Que ahora yo no lo voy a agredir a él. Por lo que le hizo a mi amigo. Sino porque hizo que yo me cansara corriendo. Tomó el joven y lo agredió un promedio de ocho veces. Y el joven quedó en coma. Al otro día sonó la noticia. La policía buscaba a aquel joven y a todos los demás. Y agarraron machos de sus amigos presos. Pero él ya estaba rebelde. Y cuando llega a la escuela le dice a sus amigos. Hay de aquel que hable porque el que hable yo lo mato. Todos lo miraron y dijeron. Ese no es el joven tranquilo que conocimos. Aquel joven fue subiendo de rango en la ganga, en la pandilla. Porque ya no era uno cualquiera. Tenía una rebeldía, una actitud dentro de sí. Que le decía tú tienes que matar. Tú tienes que quitarle la vida a los demás. Su madre lloraba amargamente y lo llamaba. Mi hijo, ¿qué está pasando contigo? ¿Por qué tú estás tan rebelde? ¿Por qué tú no vienes a vivir conmigo para acá? Luego llaman a República Dominicana. Y lo llaman y le dan la mala noticia de que el niño es un ganguero. Aquel muchacho ya no buscaba a nadie. Era un joven muy rebelde. Pero mientras esto ocurre, se reúne con sus amistades. Ya no eran tan pocos jóvenes. Fueron creciendo hasta que llegaron a un promedio de más de 5 mil jóvenes. En todo el estado de New Jersey. Fueron creciendo y corrieron para Nueva York. Y tomaron parte de Nueva York. Pero mientras esto ocurría, aquel joven le fueron subiendo de rango. Hasta que llegó a ser el tercer líder más grande de esos jóvenes. Ya tenía un promedio de 5 mil jóvenes en sus espaldas. Que tenían que hacer lo que él decía. Llega un día, recuerdo. Donde ocurre otro problema. Y aquel joven llega. Y le dice a sus amigos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y uno de ellos le dice. Hay un problema. Mira, me trataron de matar. Y cuando le dice. Me trataron de matar. Él ve la ropa que tenía. Tenía un hoyo en la ropa. Porque trataron de matarlo con un cuchillo. Cuando él vio eso. Él se llenó de ira. Y dijo. Vamos para la high school allá abajo. Y vamos a resolver el problema. Y cuando llegó a aquel lugar. Solo dijo. Hay una orden en esta noche. Y es que todo aquel que no sea hispano. O que sea de raza morena. Le vamos a quitar la vida. Mientras ocurría aquel problema. Recuerdo que el joven tomó un machete. Y cuando toma el machete. Se encuentra con un muchacho cara a cara. Y otro de sus amigos le dice. Este es uno de ellos. Y cuando comienzan a pelear. Estaban frente a una corte de justicia. Y mientras están frente a aquella corte de justicia. Recuerdo que pasó el problema. Y el muchacho tomó el machete. Y mientras el joven peleaban. Y peleaban. Lo agredió más de ocho veces. Primero con un cuchillo que tenía. Y después le quitó el machete a su amigo de la mano. Y el joven se le mandó corriendo. Para cierto negocio. Y cuando él lo ve en el negocio. El joven se para sangrando. Había un promedio de doscientos jóvenes. Peleando en una high school. Y en medio de la pelea. Él sale y se pone cierta careta en la cabeza. O sea una capa que le tapaba la cara. Por completo. Pero se la quitó enojado dentro del negocio. Y dijo. Este día. Van a respetar a aquellos que se llaman dominicanos. Porque la ganga era dominicana. Y era lamentable el caso. Pero él cogió el machete. Y golpeó al muchacho más de doce veces en la cabeza. Y lo golpeaba por todo su cuerpo. Y la policía no llegaba. Pero llegó un momento. Donde un joven se le acerca. Y le dice. Corre. Que viene la policía. Y sale corriendo. Cuando llega a su casa. No tenía temor dentro de él. Sus amigos le decían. Óyeme. Tú estás terrible. ¿Cómo lo hiciste? Tú sí es verdad que sabes de esto. Tú sí es verdad que eres bravo. Y él se sentía alegre por eso. Tú sí es verdad que eres bravo. Y él se sentía a cuando. Tú sí. • Conocí, tú sí es verdad que eres bravo. Y te duro. Y tú sí es verdad que eres bravo.